... Presidente, para acá, por favor. Para la primera Asamblea General de las Naciones Unidas. Planearle al mundo nuestra vocación de trabajar en conjunto y ser parte de las soluciones a los desafíos globales que tenemos todos en este momento. Se llama terrorismo, refugiados, cambio climático. ¿Va a ratificar ante la ONU en su primer discurso la soberanía de Malvinas? Absolutamente, ese es un reclamo permanente y no negociable que tenemos todos los argentinos. ¿Una precisión respecto a los refugiados? No, que seguimos queriendo colaborar y intentaremos en la medida que podamos coordinar logísticas con el mundo, tratar de seguir ayudando en un país donde tenemos una comunidad sirio-libanesa muy importante.